Mírame Pero ven, dímelo tú Oye bien, cómo olvidar tantos momentos que vivimos Esos momentos de pasión que compartimos Pero ven, dímelo tú Quiero escuchar de ti Si es verdad que me dejaste en tu pasado Que ha muerto lo que un día nos juramos Y que olvidaste los momentos que te di Y de ser así Me daré cuenta que todo fue una mentira Y que a pesar de que te adoré más que a mi vida No valoraste este amor Que te di Quiero escuchar de ti Si es verdad que me dejaste en tu pasado Y que ha muerto lo que un día nos juramos Y que olvidaste los momentos que te di Y que a pesar de que te adoré más que a mi vida No valoraste este amor 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 No valoraste este amor